Hola queridos seguidores de todas las noticias actuales. Hoy tenemos noticias emocionantes para vosotros. Los famosos actores Kerem Bursin y Andercel han anunciado que participarán juntos en un nuevo proyecto. Sin embargo, las sorpresas no se limitan a esto. Bararduk también se unirá al proyecto. Kerem Bursin, en su declaración sobre el proyecto, afirmó que siempre es un placer trabajar con Andercel y esta vez expresó su gran felicidad por juntarse con un talento como Bararduk. Aunque por ahora no se da mucha información sobre los detalles del proyecto, se rumorea que será una producción que combinará amor y drama. Andercel, por su parte, destacó en su post en Instagram que es un gran honor para ella estar con Kerem Bursin y Bararduk. Arduk también declaró que estaba entusiasmado con esta colaboración, con la que soñaba desde hacía mucho tiempo. Está previsto que el rodaje de la serie comience en los próximos meses y que la fecha de emisión sea a principios del año que viene. Al conocer esta noticia, los fans la están compartiendo con gran emoción en las redes sociales. Este proyecto, que reunirá a tres actores de talento, parece candidato a ocupar un lugar inolvidable en la historia de la televisión turca. ¿Eres de los que esperan con impaciencia este gran proyecto? No olvides compartir con nosotros tus comentarios y opiniones.